El periodista Jordi Évole ha entrado este domingo por videollamada en La Roca para hablar con Nuria Roca de la entrevista que había realizado al ex gimnasta Gervasio Differ para lo de Évole. En un momento dado de la conversación, la presentadora del espacio de entretenimiento de A3 Media ha admitido que a ella le hubiera encantado que hubiese entrevistado a Vladimir Putin, presidente de Rusia. Ahora costaría, pero hace tiempo tuvimos un intercambio de cartas, ha revelado Jordi Évole para sorpresa de Nuria Roca. Los presidentes contestan cuando a veces tú pides una entrevista y no tuvimos una respuesta suya, sino del Kremlin, ha proseguido el presentador de lo de Évole. Es humano, le ha cuestionado interrumpiéndole la conductora de La Roca. Él no sé si lo es, pero alguien de su equipo al menos tuvo la delicadeza de contestarnos a la carta, ha respondido el catalán. Nuria Roca ha querido saber cuál fue la respuesta que recibió Jordi Évole del Kremlin. Por curiosidad, ¿qué te decían en la carta?, le ha preguntado la valenciana. Era muy protocolaria. Que habían recibido nuestra petición, que no era posible y que más adelante, si encajaba, ya haría la entrevista, ha contestado el de Cornellá de Llobregat. Jordi Évole ha aprovechado su presencia en el programa que presenta Nuria Roca los domingos entre las 15.30 y las 20,00 horas en la sexta para opinar sobre la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania. A mí es que ponerme en la piel de señores que saben que pueden costar tantas vidas no sólo a sus hipotéticos enemigos, en este caso a los ciudadanos de Ucrania, sino a sus propios conciudadanos. No sé hasta qué punto tiene esa legitimidad por mucho que le haya dado el poder el pueblo. Es algo que me cuesta mucho comprender, ha subrayado para concluir. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.